Muy bien, y estamos transitando el mes de octubre, mes de la prevención del cáncer de mama, y estamos con el doctor Walter Ponce, oncólogo. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, porque siempre lo hacen. Y este es un mes... Bueno, estamos en la primavera, vienen los colores, las flores. Este es el mes rosa. Mes rosa. Es el mes rosa en homenaje a todas las mujeres. Y es el mes de concientización. Si bien el día mundial, declarado por la OMS, el día del cáncer de mama, es el día 19 de octubre, pero se considera todo el mes de octubre, ¿no es cierto?, para concientizar y para lo cual se toman conductas de difusión, divulgación, todo basado en la prevención del cáncer de mama, sabiendo que hoy es una enfermedad que tomándola a tiempo tenemos prácticamente un 90% de posibilidades de curabilidad. Entonces, no es menor, siendo la primer causa de muerte en la mujer. Claro. Sí, perdón. No, 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 íbamos a preguntar lo mismo, ¿cómo las podemos prevenir, no? Bueno, lo fundamental siempre es tener información, lógicamente, y acudir al médico, en base a que, fundamentalmente, a que se hagan los controles. Nosotros instamos a toda la población a que tiene que prevenirse, pero para eso no solamente son las medidas que se pueden llevar en salud a nivel general, por ejemplo, el Estado, lo que hace el Estado, sino también que son derechos y obligaciones. Nosotros mismos tenemos también obligaciones para con nosotros mismos, para decir, cuidarnos. Y eso es el hecho de informarse. Lo fundamental, bueno, lógicamente, si bien el autoexamen es una medida que desde hace muchos años se lleva adelante y que la tenemos todos bien concientizados en ofrecérselo e indicárselo a la mujer, pero, fundamentalmente, también son las prevenciones en cuanto al hecho de hacerse la mamografía y la ecografía mamaria, preguntarle al médico, ¿no es cierto?, sobre cuáles pueden ser sus factores de riesgos individuales. Sabemos que el cáncer de mama, la incidencia mayor, se encuentra entre los 50 y los 70 años de edad. Por lo tanto, en esa edad, con más razón, hacer hincapié en todos los conocimientos que puede ofrecerle el profesional en cuanto a los factores de riesgos. Sabemos que, por ejemplo, una menopausia precoz son factores secundarios de riesgo, la falta de amamantamiento o ser portadora del primer hijo, ¿no es cierto?, a una edad avanzada, tener antecedentes familiares de cáncer de mama o haber sido tratada también con tratamientos como radioterapia en las regiones del tórax o de la mama. Antes, esto lo hablamos más que nada por los tratamientos que se hacían anteriormente, 30 años atrás, ¿sí?, en los cuales por ahí se utilizaba como radioterapia cobalto. Entonces, bueno, pueden tener un factor de riesgo adicional, como los tratamientos de los linfomas, que se irradia el tórax y las regiones mamarias. Hoy en día ya no son los tratamientos así, pero pacientes que han sido portadores de otra patología y que han sido irradiados, tienen que tener esos recaudos de mayor exhaustividad en los controles. Walter, ya está el doctor Walter Ponce con nosotros, octubre, mes de prevención del cáncer de mama. Vos estás en el sector privado y en el sector público. Exactamente. Todavía, a ver, ¿se llegan pacientes con cáncer de mama que cuando se indaga no se habían hecho los controles? Sí, lo vemos aún. Nos llama siempre mucho la atención y nos da impotencia porque constantemente estamos divulgando... ¿Es una población alta la de estas características? No, cada vez es menor, cada vez es menor, pero aún seguimos viendo cánceres avanzados en los cuales no deberían haber llegado en esas condiciones el paciente. Cuando uno charla con mujeres que han tenido, que han padecido esta enfermedad, te dicen ¡Ay! Uno empieza que los chicos, que el trabajo, que la casa, como que se va, vas dejando y decís bueno, total, me lo hago el mes que viene y después el otro y como no se ve o es algo que no se siente, como que uno se va postergando y no nos priorizamos como mujeres, ¿no? En estas obligaciones que vos hablabas. Es verdad lo que decís, Cecilia, porque en realidad a veces nos ocupamos poco de nosotros mismos y vamos postergando por distintas razones, obligaciones... Igresa al niño, tenemos que dar... Le damos más prioridad a otros aspectos de la vida diaria que tenemos y no nos ocupamos de lo más valioso que es la salud, porque sin salud después no hacemos todo lo demás. Vos estabas hablando y por ahí te interrumpimos de las pacientes que llegan ya con un estado avanzado de la enfermedad. Claro, avanzado a qué llamamos, lógicamente, o a veces nos aparecen pacientes con lesiones ya ulceradas, con una infiltración masiva de la mama, en la cual ya nos cambia todos los roles de lo que hoy en día la ciencia nos aporta y los grandes avances que tenemos para poder dar respuesta a un cáncer de mama. Pero bueno, lo abordamos lógicamente y lo que instamos es a que no aparezcan esos pacientes. Todavía existe en nuestro país, no tanto en los países desarrollados, pero en nuestro país, en los países de su desarrollo, existe esa falta cultural, porque es una falta de cultura y de información. Existen miedos, existen mitos. El miedo es muy grande. El miedo a hacerme un estudio, ¿no es cierto? Por si aparece algo. Por si aparece algo. Y justamente lo que estamos haciendo es prevenir. Está bien estipulado, después de tantas charlas que hemos tenido, ¿no es cierto? Acá, la primera mamografía, ¿cuándo se debe hacer? A partir de los 40 años, está estipulado mundialmente, ¿sí? Y no solamente la mamografía, sino el par de estudio radiológico, ¿no es cierto? Que es la ecografía más la mamografía. En los pacientes que tienen antecedentes o factores de riesgos, bueno, lógicamente ahí se analiza y disminuye a 5 años, o vale decir que a partir de los 35 años. Pero todo eso se analiza en base a los factores biológicos y antecedentes familiares que hayan tenido. Sabemos que el cáncer es una enfermedad de los genes. El cáncer de mama es una entidad particular, ¿no es cierto? Donde en el cáncer intervienen multifactores, no es como una enfermedad viral, donde se determina, ¿no es cierto? La población viral o la carga viral que significa, y de esa manera se la estudia, y podemos obtener una vacuna. Si bien hoy tenemos avances con vacunas, tratamientos inmunológicos en el cáncer, también, sí. ¿Hay avances? Sí, sí, y recientemente también, es muy fresquito de esta semana, ¿no es cierto? Sí, estábamos de hecho. Hay tratamientos que se empezaron a dar a luz, si bien uno los conoce, pero son estudios en fase 2 temprana, fase 2A de investigación, donde para el cáncer de mama, por ejemplo, se está estudiando una vacuna, que justamente este tipo de vacuna no es como las otras vacunas del cáncer, en los cuales se aplica en una fase más avanzada. Esta es de prevención real, ¿sí? Todavía no podemos abordar los resultados, porque recién está en una fase de investigación demasiado temprana, recién se probó en la fase 1 de pacientes, donde, ¿qué significa fase 1? ¿Se valora la toxicidad, la respuesta? O sea, hay que esperar. Hay que esperar. Pero ya hay avances que son esperanzadores de la ciencia, esto se está haciendo en la Mayo Clinic, en Estados Unidos, y lo que sí tenemos es que ya tenemos evidencia de respuesta, y eso que implicaría, implicaría la posibilidad de no hacer resirugía, algo que hoy es el tratamiento electivo. A ver, explicarnos un poquito más. Esta vacuna, lo leíamos recién en los títulos de Infobae, que es una nueva esperanza contra el cáncer de mama, aprobaron con éxito una vacuna en los Estados Unidos, efectivamente en la clínica Mayo. ¿Es para cualquier tipo de cáncer de mama? Bueno, no. ¿Cómo ilustrarnos un poquito? Fundamentalmente, se están buscando los pacientes enrolados en este estudio, que ya vienen enrolándose, ¿no? Porque primeros, lógicamente, las etapas de investigación se hacen en Cobayos, ¿no es cierto? De ahí en más pasa a la etapa temprana en humanos. Es en un cáncer particular, que es el carcinoma ductal in situ, que es la etapa cero del cáncer. Es cuando todavía, si bien tenemos células malignas, no ha atravesado la barrera para ser invasor. ¿Lo explico así simple? Sí, sí, está claro. No es un cáncer invasor. Pero eso, ¿qué implicaría hoy? Implica una cirugía, lógicamente, y determinados factores hormonales o de riesgo, tiene que tomar una medicación, pero sí va a cirugía. Lo que se está valorando en este estudio es la posibilidad de no hacer cirugía, ¿sí? Claro. Y solamente el tratamiento. Con la vacuna, que es un protocolo hoy que se lleva adelante, a los cuales se los invita, como todo protocolo de estudio, se invita al paciente cuando tenemos que la medicina ya basada en lo científico, no nos da otra posibilidad. Bueno, tenemos distintos estudios de investigación para ofrecerles. Y de ahí en más, el que quiere participar, lógicamente, accede y, bueno, con esto es exactamente lo mismo. Se lo invita a los pacientes a acceder a un estudio de investigación y de esa manera es como se lleva adelante toda la investigación. Tenemos que todavía falta, pero hoy por hoy... Ya los resultados son muy significativos. Muy significativos. Pero, bueno, esto que decíamos, ¿no? Empezar, como bien decías vos, Walter, la salud es lo más importante. Y es una obligación ocuparnos nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, no nos damos el tiempo, nadie lo va a hacer por nosotros. No, no. Por eso decía que dentro de los sistemas de salud, ¿no es cierto? Que el Estado tiene obligaciones para con la población. Nosotros tenemos obligaciones también para con nosotros mismos donde vivimos. Vale decir, ocuparnos para tener una población saludable. Pero eso son obligaciones propias. Esto que yo te consultaba sobre si hay pacientes todavía en edad donde deberían hacerse los estudios, las mamografías, digamos, grupos de pacientes que no se hacen los controles. ¿Tiene que ver con, a ver, la educación, tiene que ver con la clase social, lo privado, lo público? ¿Qué análisis podés hacer de esto? ¿O atraviesa a todos? A ver, sí, las clases sociales, lógicamente, que tienen un rol importante, ¿no es cierto? Pero también vemos en clases altas... No, porque el miedo atraviesa a todos. Exacto. Creo que lo vemos en toda clase social, las altas y las bajas. Quizás un poco más en las bajas. Pero eso muchas veces también por la imposibilidad de accesibilidad, los costos. Hoy tenemos que tener en cuenta que, si bien en nuestra población la accesibilidad es fácil al sistema de salud, ¿no es cierto? Hablo más en ese aspecto al nivel público, ¿no es cierto? Porque tiene todas las posibilidades, ya sean los centros de salud, donde están bien dotados y hay profesionales que, lógicamente, promueven a la prevención, no solamente en cáncer. Pero también lo vemos en gente de clases medias y altas, en las cuales eso sí nos llama la atención. Y ahí sí es donde más implica los temores. Eso es lo que nos habla del paciente. Pero no falta recursos, ni falta de educación, sino... Los miedos. Los miedos. Los miedos. Y eso... Esta frase que es muy común, no solo en esto, pero que se aplica a todo. No, no voy, porque una vez que voy me empiezan a encontrar de todo. Es la negación. Bueno, ojalá te encuentren de todo lo antes posible. Lo antes posible. Porque si te encuentran de todo, tarde fuiste. Viste esa frase que es negadora. Es negadora. Vale decir, uno no quiere informarse de lo que le puede estar pasando. Claro. ¿Sí? Siempre, lógicamente, que es preferible, aún así, me encuentren un cáncer, o la enfermedad que sea, que me la encuentren tempranamente, en lo cual les puedo tener oportunidades. Sin duda. Montón de mensajes hay. Algunos se podrán responder, otros no. Buenas tardes. Al doctor quisiera preguntarle si a los 70 años también hay que hacerse estudios, pregunta Mabel. Sin duda. Si es en lo que estamos hablando sobre el cáncer de mama, bueno, dijimos que la mayor prevalencia que tiene de factores de incidencia es entre los 50 y los 70 y un poco más también. Por lo tanto, la mamografía se la tiene que hacer. Lo que pasa es que hay gente que por ahí cree que a lo mejor, no estoy hablando del mensaje, pero hay gente que cree que termina su vida sexual y ya no tiene que hacerse ningún estudio que tenga que ver con lo ginecológico. Eso pasa también con los cánceres pélvicos, cuello de útero, cuello de útero, endometrio. Los exámenes hay que hacerlos siempre, siempre. No hay edad. Más hoy, donde tenemos una cronología de edad más avanzada, ¿verdad? Por lo tanto, con más razón. Hoy nos viene un paciente con 80 años, ¿no es cierto? Y está en un perfecto estado general y tiene un diagnóstico de un determinado cáncer y tiene posibilidades de hacer el tratamiento porque su condición biológica, humana y cronológica lo permite. Claro. Entonces, hoy la edad es un factor de valorización individual. Lógicamente, ¿tiene concomitancias a esa edad? Sí, debe tener concomitancias seguramente, la vamos a tener todos. Pero no implica que tenga menores posibilidades. Por lo tanto, la salud hay que defenderla mientras estamos bien. A rajatablas. Buen día, dice, felicitaciones por invitar al doctor Walter Ponce. Una eminencia en medicina y de la sabiduría de la vida. Un genio total. Quiero preguntarle... Esto no lo va a poder responder él, pero la pregunta la vamos a hacer igual. Porque en el hospital de niños no hay oncólogo, es tremendo que los grandes tenemos especialistas y los nenes no, dice Sandra. Bueno, no pasa por el doctor, pero si quiere decir algo. No, lo puedo, sí, porque es tema. Cuando yo recién llegué a Tandil, la oncología infantil la hacíamos en un principio, pero porque era el único oncólogo yo. Después, lógicamente, eso nos fue sobrepasando las capacidades asistenciales por las demandas y, por otro lado, también porque se comenzó a diferenciar. Estoy hablando ya de más de 30 años, ¿no es cierto?, de todo esto. Pero se fue diferenciando las especialidades. Y, lógicamente, claro, cuando nosotros empezamos a hacer oncología, hacíamos de todo en ese primer tiempo, ¿sí? Hoy en día no está la oncología infantil. Pero a la pregunta que se refiere, lógicamente que todos quisiéramos tener en Tandil todas las especialidades. Pero también sabemos que las tasas de uso, es decir, lo que rige poblacionalmente a nuestra región de Tandil, a nuestra población, no da la capacidad para tener un oncólogo estable, ¿no es cierto?, si bien el intendente, el doctor Lunghi, eso lo analizó y, de hecho, en el hospital de niños se montó una sala para oncología. Lo cual no se puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque es difícil tener un profesional que pueda venir o una vez por semana o cada 15 días y la oncología no se puede tratar a distancia o cada tanto. ¿Por qué? Porque requiere de controles, estudios y un exactivo seguimiento, más aún en lo pediátrico. Entonces, no es que no se quiera porque se ha intentado, el gobierno municipal lo ha intentado hacer, pero sí no es fácil de lograrlo. Y, por otro lado, la incidencia también, si bien sabemos, eso no quiero subestimar, por favor, que no se entienda mal, porque hay pacientes con cáncer infantil, ¿no es cierto?, pediátrico, y les ha tocado y tienen que viajar a otros lugares. No quiere decir, claro, yo tengo un caso, pero muchas veces en el análisis de un sistema de salud hay que analizar todo eso y no resulta fácilmente logrado. Sin dudas. Este mensaje, bueno, es muy particular, dice, murió una amiga de mi madre que hacía un mes se había hecho una mamografía y todo había salido bien. Por eso mi madre no se quiere hacer mamografías. Entiendo que esta persona habrá fallecido de cáncer de mama, supongo yo. ¿Puede, digamos, una mamografía no mostrar un tumor a un mes que la persona fallezca? Claro, es muy difícil porque no tenemos otros detalles que nos permitan conocer todo el caso, ¿verdad? Claro que es difícil. De todas maneras, como digo, hay tumores mamarios que no aparecen en la mamografía. Por eso hay que hacer el par mamográfico, es decir, asociarle a la ecografía. Y si así fuera en la lectura, porque la lectura la tiene que hacer el médico, el médico tratante, no solamente el radiólogo, no quedarse con el informe del médico radiólogo. Hay que saber leer los estudios. Y eso que implica, muchas veces nos llama la atención cuando vemos un estudio dudoso y tenemos que solicitar otro tipo de estudios. En ese caso es la resonancia magnética, pero con un traductor especial para la mama. Si no, no sirve tampoco. Entonces, claro que pudo haberse ocultado un tumor, ¿sí? Se puede haber ocultado si solamente tenía la mamografía. Nos faltan muchos datos. Muchos datos. Mamografía y ecografía mamaria. Ecografía mamaria. Eso es fácil. Correcto. Hay un mensaje que no estoy respondiendo. Sí, claro. Bueno, es algo que todavía está, ¿eh? ¿Qué pasó con la crotoxina? Dice, ¿sirvió para algo? Algo que se promocionó tanto, pero la verdad no... Continúa, ¿eh? A mí me tocó, hablando de tantos años, cuando estaba en la Fundación Mainetti, conformar un comité de investigación sobre los casos que habían sido tratados con crotoxina. Y, en realidad, no se logró arribar a ninguna conclusión porque tenían otros tratamientos asociados y, por lo tanto, eran nulos la valorización. No había casos, digamos, exclusivamente y solo con crotoxina. Exacto. Entonces, esa investigación quedó nula. Es decir, quedó como tantas terapias alternativas que, lógicamente, se llevan adelante, incluso hoy, y no solamente en este país, pero que no tienen un rol científico de valorización. Claro. Eso es lo que es. Estuvo en todo, doctor Ponce. No, en todo no. Continúa, ¿eh? Hay programas especiales. Yo los veo a la madrugada, pasan programas... Sí, lo que hay que aclarar, digamos, sea crotoxina o lo que sea, nunca abandonar, por favor, el tratamiento que se indica desde las cuestiones médicas. Porque hay cada cosa, por ahí, que uno escucha a las madrugadas, dice, caramba, a ver si una persona se recuesta solamente en esto, sin hacer lo que corresponde, ¿no? No, siempre, ante cualquier terapia, muchas veces los pacientes no nos dicen, y a veces los pocos que nos cuentan que están haciendo alguna terapia alternativa, siempre le decimos, bueno, no abandonen el tratamiento, que realmente es el que está probado. Claro. Y no probado acá, probado en el mundo. Un abrazo, dice al doctor Walter Ponce. Forma parte de mi historia, dice Gladigo Gorza. Qué lindo. Uy, sí. Qué lindo. Bueno, la última, el último mensaje, el doctor sabe de todo, así que podemos preguntarle esto también. ¿Qué opina del cannabis, dice Olga? Esperemos que hable del cannabis medicinal, Olga, de eso va a opinar el doctor. Bueno, a ver, el cannabis, lógicamente que es una droga en la cual tiene muchas utilidades, muchos beneficios, pero hay que utilizarla con conciencia, ¿sí? No hay que libanizar como cualquier droga. Claro. Utilizarla para todo, ¿eh? Sino fundamentalmente en las indicaciones que más se ha demostrado eficiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los pacientes que tienen un alto índice, si bien en los tratamientos oncológicos cada vez tenemos menos efectos secundarios, por ejemplo, digestivos, los vómitos, ¿sí? Por todo el arsenal terapéutico, si en ese caso te ha demostrado que ayuda, ¿no es cierto?, a disminuir el factor nauseoso y hemético. En el Alzheimer se ha demostrado una efectividad muy significativa y en otras patologías neurológicas también. Muy bien. Después no quiere decir que, y también como tratamiento del dolor, perdón, que sí en ciertos dolores que se catalogan de crónicos y persistentes en grado 3, tienen un efecto beneficioso. Lógicamente, siempre lo que es fundamental es que se termine con la legalización de... Sí, sobre todo con el, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque si no, cada vez se va a usar de una forma aleatoria y no segura. Exactamente. Bueno, interesante. Lo hemos paseado por todos los temas. A doctor Walter Ponce, oncólogo en el mes de prevención de cáncer de mama. Tendríamos que volver a invitarlo. Y sí. Tendríamos que volver a invitarlo, porque siempre quedan cosas y preguntas, por cierto. Bueno, pero lo vamos a ver pronto en su hobby. ¿Cantando? En su hobby musical. Sí, sí, sí. Si van a la fiesta del hospital, ahí lo van a poder disfrutar. Ahí está. Esas son cosas que uno hace para también desbloquear un poco las neuronas de lo que uno hace habitualmente. Sí, sí. Quiero hacer un mensaje. Sí, por favor. Desde el hospital y todos los centros, dado este mes de concientización, el día viernes 18, desde el servicio de oncología del hospital, la unidad de mama y con el apoyo, lógicamente, de la presidencia del sistema de salud, se va a llevar un evento de una suelta de globos convocando a toda la población en el mismo hospital, en el predio del hospital. Bien, bien. Donde también va a haber música, charlas y lógicamente es para homenajear a las pacientes portadoras de mama, ¿no es cierto? Porque, lógicamente, es una enfermedad vencible y de esta manera que los que escuchan también y los que se suman, no enfermos, también se concientizan, ¿no es cierto?, de cuidarnos, que era lo que estábamos hablando. Así que los invitamos a todos para el viernes 18. Si esta nota sirvió para que alguien que esté en la casa diga, uy, la tengo que hacer, bueno. Bueno, ya es uno. Ya fue una ayuda. Con que uno se salve, ya es bienvenido. Sin duda. Gracias, doctor Ponce. No, muchas gracias a ustedes, porque esto es un aporte a la población, sin lugar a dudas. El doctor Walter Ponce, médico oncólogo en el mes de prevención del cáncer de mama.